de la radio en el país, líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio tres años. Y sí, estamos hoy en el festejo de un aniversario más de la Revolución Mexicana y les saludo como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy transmitiendo con mucho cariño, con muchas ganas, a todos nuestros queridos amigos en este lunes 15 de noviembre del año 2021. Hoy no hay sistemas bancarios y por lo mismo, pues el día de Nuestra Señora de la Luz se tendrá que ver en mucho reflejado hasta el día de mañana, pero de todas maneras con muchas ganas. Hoy recordaremos a uno de los movimientos que marcaron la historia, marcan la historia de nuestro país. Estamos transmitiendo a través de centralfmeequilibrio.com, estamos haciéndolo a través de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Spotify, en Google, en Deezer, en My Heart Radio y por supuesto en nuestra querida red Estaciones Hermanas Asociadas y Afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con, les agradezco y les invito a que empecemos para analizar qué es lo que hoy tenemos como importante. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pues la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022 con muchas, muchas limitaciones que se marcan por esta cuarta transformación que deja de ver de lo que son aspectos muy, muy importantes y por otro lado le da el beneficio al regalo de dinero, a la distribución. La cuarta transformación piensa que el regalar dinero es bueno porque esto va a abatir la pobreza. Deja en el abandono a unas 500 ciudades de la República Mexicana que recibirán menos ingreso y con ello habrá parques abandonados, falta de seguridad, iluminación alumbrado ineficiente, basura, baches, vidrios rotos, grafiti, deterioro, empobrecimiento y esto desafortunadamente no se tomó en cuenta. Aparte de lo que sabemos pasará con el Instituto Nacional Electoral que es, pienso, el principio de su final y al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura con un recorte importante. Esto le pegará a la impartición de la justicia en el país. Pocos recursos para las pymes o nada prácticamente de recursos para las pymes, para el campo. El asunto es muy, muy complejo. La alianza va por México, del PAN, del PRI y del PRD dio por muerta ya la reforma eléctrica ante la negativa de la mayoría en la Cámara de Diputados para escuchar las propuestas sobre las modificaciones posibles al presupuesto. Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, pidió recordar que el 14 de noviembre, un día después del cumpleaños número 68 del actual presidente Morena, el Verde y el Partido del Trabajo se encargaron por no haberle hecho caso a la oposición en las mil novecientas noventa y dos diferentes enmiendas que se proponían, pues entonces la consecuencia es que ahora ellos mismos en Morena sepultaron a la reforma a la industria eléctrica y Triana hablaba así. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. La mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Triana acusó que incluso diputados de mayoría intentaron extorsionar a la oposición condicionando la aprobación de más recursos en medicamentos. Fíjate nada más, ahora decía, ¿quieren más recursos para medicamentos? Pues entonces aprueben la reforma del Ejecutivo y el condicionamiento a todo esto Jorge Triana se quejaba. No sabemos si fue por inexperiencia, inmadurez o fanatismo que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas. No sabemos por qué razón. Incluso hubo legisladores que tocaron esta tribuna amenazándonos y diciéndonos que todo lo que presentáramos iba a ser bateado. Incluso hubo quien se atrevió a venir aquí a esta tribuna a extorsionar y decirnos que si queríamos más recursos para medicamentos teníamos que apoyar la contrarreforma eléctrica del presidente. Vaya cara dura. Y eso es nada más. Luego de la intervención de Triana, diputados integrantes de Vapor México abandonaron el pleno y dejaron al moranista Juan Ramiro Robledo solito. No pudo haber sido otro presupuesto distinto más que el que envió el Ejecutivo porque respeta perfectamente el Plan Nacional de Desarrollo. No podría haberse aprobado otro presupuesto y menos uno alternativo. Habría sido violar la Constitución. Nada más. Lo vamos a ver el próximo año, en el 2022. Miren, lo que creo que va a pasar en el 2022 y lo temo, es que va a haber una depauperización del país. Se va a ver en nuestras calles llenas de baches, se va a ver en la basura que no se va a recoger, se va a ver en las carreteras abandonadas, se va a ver en la infraestructura poco atendida. Es ese desgano y esa falta de decoro para vivir con dignidad y se va a repartir el dinero y se va a emplear en estas obras faraónicas de López Obrador. Ante la negativa de negociar el presupuesto 2022, la alianza legislativa de Vapor México, como dijimos, amenazó con romper el diálogo con Morena sobre cualquiera de las reformas constitucionales que pretenda el gobierno federal, incluidas la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma sobre la Guardia Nacional. De hecho, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, reprochó que el gobierno no quisiera atender las reservas de la oposición, lo que los llevó a responder con la misma moneda. Hay una confrontación que es irremediable en el Congreso. Reclamó que la mayoría solamente esté trabajando para su patrón, que es el presidente de la República. Y el patrón habló y dijo en redes sociales que estaba muy agradecido con los diputados por la aprobación del presupuesto 2022 y que ya podían dormir tranquilos porque habían cumplido con la defensa del pueblo y no de las minorías que siempre son las privilegiadas. Y el presidente sigue en este discurso el que pareciera que su idea es proteger a los pobres cuando en realidad lo que está haciendo es amasar, amasar y amasar poder. En otro momento afirmó que el mejor regalo de cumpleaños para... Bueno, Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que una vez aprobado el paquete 2022, su partido está listo para continuar con el análisis y la reforma y la reforma eléctrica que se propondría, que esta va a tener que ser pospuesta porque no hay de otra. En otro momento afirmó que el mejor regalo para el cumpleaños de López Obrador era la aprobación de su pueblo, no del presupuesto. Este Ignacio Mier nació en el seno del PRI. Su padre político es Manuel Bartlett, pero estos mercantilistas de la política, ahora su tlatoani absoluto, su dios, es el presidente López Obrador y dice que lo importante no fue la aprobación del presupuesto, sino la aprobación del pueblo a su presidente. Ahí no tiene audio, pero dice el mejor, a ver, ahí está, no tiene o lo no tiene, dice el mejor regalo es el que le aprobaron a, el mejor regalo que le da la aprobación del pueblo al que gobierna. Nosotros damos regalos al pueblo de México, nosotros damos regalos al pueblo de México y no a las clases privilegiadas. El periodista Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, reiteró que va por México, no bajaría ninguna de sus reservas, ninguna. Estoy seguro que Morena hoy no le da el regalo presupuestal al presidente, es más, yo creo que ni el domingo, todo depende del tiempo que se desarrolle, pero nosotros no vamos a bajar ninguna reserva, creo que en eso coincidimos. El PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados exigieron la destitución de Eduardo Fernández Sánchez como director general del Canal del Congreso. Este hombre, este, estudió en Nuevo León, tiene maestrías, es un hombre enterado, ha hecho libros, es director del Canal del Congreso y se le ocurrió el día del cumpleaños del presidente transmitir en vivo las mañanitas en el Canal del Congreso. Robert Moreira a todo esto aludió. El director del Canal del Congreso tiene que irse. ¿Por qué? Porque puede haber entre los diputados prácticas como esta y muy criticarlas, pero el Canal del Congreso tiene que guardar la imparcialidad del sus transmisiones. Al agradecer las felicitaciones por su cumpleaños, Andrés Manuel López Obrador apuntó que amor con amor se paga y hubo festejos por el presidente. ¿Saben qué me recordó? Por ahí un libro de la historia de Porfirio Díaz, escrito por su nieto Carlos Tello. Y háganse de cuenta que es una reedición de esta idea de idealizar a un personaje. La periodista Verónica Juárez, la periodista Laura Rojas, la emesista Marta Tagle y la morenista Lorenza Villavicencio, integrantes del grupo plural Rebeldes como Causa, urgieron a las diputadas de la actual legislatura a retomar la agenda por la igualdad y evitar insultos en el debate presupuestal luego de que la morenista Marisol Gassé levantó un letrero con la palabra, cito, culera, en contra de la perredista Olga Luz Espinosa, quien reprochó en tribuna a las morenistas su falta de compromiso con las luchas del movimiento feminista, fue calificada así. Ignacio Mier, el coordinador de Morena, dice, es lógico que se peleen, hombre, y hablaba así. Yo creo que es una expresión normal, natural, entre ellas, vimos un debate intenso. Estos hablan ya como si fueran dueños del país. ¿Quién lo viera y quién lo vio? Yo vi a Ignacio Mier ahí de achichinque de Manuel Vardel calgándole el portafolio en Puebla, y ahora habla con esta cosa, ¿verdad? Que dice que es normal, eso no pasa absolutamente nada. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dice que el recorte presupuestal por casi cinco mil millones de pesos al organismo para el 2022 impactará en la realización de la revocación del mandato impulsada por el presidente López Obrador. Y Morena, en un mensaje difundido en redes sociales, reprochó que los diputados del bloque mayoritario no hayan escuchado los argumentos de los consejeros electorales, ni tampoco la información que les dio el órgano electoral. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la constitución, como hay quien sostiene. La negativa de recursos para poder llevar a buen puerto este ejercicio proviene, esto tiene que quedar claro, de la Cámara de Diputados. Con este recorte al presupuesto lo que están haciendo es asfixiar al Instituto Nacional Electoral para que después Morena pueda justificar que hay que hacer las modificaciones porque no funciona. Así es como se va a dar y van ustedes a ver cómo estamos viendo el principio del fin del Instituto Nacional Electoral para que entonces sea tomado por el por el presidente y entonces el presidente lo controle. La senadora Marta Márquez anunció su renuncia al PAN luego de 16 años de haber militado en ese partido político y dice que no hay liderazgo, que Marco Cortés no está siendo un hombre que hace otra cosa más que mantener sus intereses personales, privándole a la institución de cohesión. Dice que no ha hecho nada por solucionar la corrupción en la alcaldía de Aguascalientes y considera que el PAN no merece ser dirigido por gente corrupta. Marco Cortés, por su lado, luego la semana pasada hablé con él, le decía yo, oye, pues hay mucha gente que está pegando de brincos porque no ve en tu liderazgo algo fuerte, ¿no? Marco Cortés, presidente nacional del PAN, presumió el reingreso de cientos de exmilitantes en un comunicado reviró, son bienvenidas las críticas siempre y cuando vengan acompañadas de compromiso y de trabajo, así es lo que dice Marco Cortés, cuando se cuestiona su liderazgo al frente de ese partido político. Bueno, pues este, vamos a una pausa y regreso aquí con más información. Bueno, Andrés Manuel López Obrador está otra vez ratificando un hecho, ¿no? Antes protegía a Emilio Lozoya y ahora, pues se le está echando encima para crecer en la idea que es un hombre que propone ámbitos de justicia, ¿no? López Obrador rechazó los cinco millones de dólares que Emilio Lozoya ofrece a través de su defensa como reparación del daño al erario, a cambio de que la Fiscalía General de la República retire acusaciones en su contra por corrupción en el caso de Odebrecht y en el caso de agronitrogenados. Consideró que la oferta no es suficiente porque solamente el daño a petróleos mexicanos por la compra de la planta de chatarra, esta que tenía altos hornos, de agronitrogenados de Veracruz causó al erario un daño de más de doscientos millones de dólares. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor y creo que también el anterior director de Pemex ya no quieren reparar el daño. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, pidió a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, le niegue a Emilio Lozoya el criterio de oportunidad porque tan solo en el caso de la planta de etileno 21 ocasionó un daño por dos mil ochocientos trece millones de pesos y no podría pagarlo. En un escrito enviado a la oficina de Gertz Manero explicó que una condición esencial para acceder al criterio de oportunidad es reparar el daño y de no cumplir no habría entonces una justificación para que Lozoya fuera perdonado. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra de Carlos Treviño implicado en el pago de sobornos a la empresa brasileña Odebrecht y sobre quien pesa una orden de aprehensión. Personal de la empresa JoySan SADCB especializada en servicios de telecomunicaciones vía satélite retiró ya el brazalete electrónico que le fuera impuesto a Milo Lozoya desde julio del año 2020 en sus procesos por el caso de Odebrecht y de agro nitrógenos. Como ya está en la cárcel pues ya no necesita de el famoso brazalete. Un conato de incendio se dio en una torre de enfriamiento de la referencia de Cadereyta. El fuego consumió material plástico, fue sofocado por la brigada interna petrolera y hasta este momento les puedo decir que no se me reportan afortunadamente víctimas. Si un muerto y dos heridos es el saldo de una explosión por acumulación de gas LP en una vecindad en la colonia Pensil en la alcaldía Miguel Hidalgo. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, prometió que el Instituto de Vivienda reconstruirá esto que fue afectado. Para las personas que viven en la vecindad se levantó un censo de las personas, se les va a dar un apoyo económico el mismo día de hoy, para que ellos puedan recibir este apoyo mensualmente, se les va a dar un apoyo hasta que no se reconstruyan todas las viviendas. Pueblos Unidos, que es un grupo de autodefensas en Michoacán, que surgió en el 2020 como respuesta a extorsiones que sufren productores, sobre todo aguacateros, extendió su presencia en el estado, fuertemente armados. Alrededor de 400 integrantes de este grupo llegaron en unas 50 camionetas. ¿De dónde sale eso, eh? Ahí en la zona de Siracuaretiro, realizaron una reunión pública en la Plaza de los Toros, allá en San Andrés Corú, ninguna autoridad intervino y dijeron que su propósito es proteger a Siracuaretiro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y este pueblo aguacatero es uno de los muchos que ha venido a ser afectado, sobre todo para sus actividades económicas normales, porque aparte de que les piden piso y algunos aguacateros se han negado, al negarse lo que tienen que hacer es huir, dejar sus plantíos abandonados. Y esto ha traído por consecuencia el que empiece ya a haber una afectación notable en la producción y en las exportaciones de aguacates, sobre todo a los Estados Unidos. Once personas, incluida una niña de tres años, fueron asesinadas en dos ataques armados en Silao y en Apaseo el Grande, esto en el estado de Guanajuato. Fuerzas de seguridad federales y estatales encontraron cuatro cadáveres desmembrados dentro de una camioneta, luego de sostener un enfrentamiento a tiros con integrantes de una banda de delincuentes en Acapulco. Este enfrentamiento incluyó una persecución de efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Estatal en contra de un grupo de civiles armados. Esto en Acapulco, en medio del preámbulo de este fin de semana largo, policías municipales de Puebla detienen a Juan Carlos N., quien intentó tirar dos cabezas humanas en el río Atoyac. Luego de su captura, el hombre de 28 años confesó que mató a sus suegros porque lo corrieron de su casa. Así, así lo dijo, ¿no? Bueno, el mexicano José, mexicano, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, se llama José González Valencia, conocido como La Chepa, considerado uno de los altos líderes de rango en el cártel Jalisco Nueva Generación, fue extraditado de Brasil a Estados Unidos para responder por tráfico de drogas, de acuerdo con autoridades norteamericanas. Fíjense que estoy viendo con mucha preocupación la capacidad que tiene la economía mexicana de generar empleos, nada más les doy este dato. Los empleos el mes de octubre generados en todo el país fueron 4.300, bueno, 4.309 en el mes de octubre, que era un mes que esperábamos el apogeo de la recuperación del segundo semestre del año. 4.300 personas tuvieron un nuevo empleo en todo el país. La Comisión Reguladora de Energía complica operaciones de las empresas transportistas en terminales de almacenamiento de combustibles, exigiendo permisos que no existen, según denuncia José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. 5. Polaris informó que no incumple con ninguna ley, ya que las tarifas que ofrece permite que los usuarios elijan libremente pagar por el equipaje que llevan y consideró que la postura de la Profeco va en contra de los intereses y los derechos del consumidor, ya que le quita esta libertad de elegir viajes a la medida de sus necesidades. 6. Otra parte, ante los pocos centros de vacunación rezagados en Azcapotzalco, Tláhuac, Gustavo Amadero e Iztapalapa, tuvo que trasladarse más de una hora y media para poder acceder a una vacuna en contra del COVID una muy importante cantidad de personas. Las principales razones del retraso a la asistencia fueron que obtuvieron el virus cuando les correspondía vacunarse, cuando se abrió la convocatoria aún no tenían 18 años y se volvió requisito para trabajar en algunos lugares que no requerían recibir la dosis de CanSino, que no era posible. Y entonces, pues esto hace que toda la vacunación vea retrasos importantes y preocupantes. Luego de asegurar que en el 2021 se mantuvo un abasto sostenido de fármacos en el país, el Instituto de Salud para el Bienestar informó que los contratos firmados por la Oficina de las Naciones Unidas, la UNOPS, con empresas proveedoras, contemplan la entrega de 326 millones de piezas entre enero y junio del año que viene. O sea, todavía, a ver si funciona primero. Y todavía vamos a ver este fin de año sin medicinas en los hospitales. El confinamiento por el COVID en la Ciudad de México trajo consigo más lesionados por pirotecnia que requirieron atención hospitalaria e incluso la intervención de los bomberos. En el 2020, primer año de la emergencia sanitaria, hubo 30 lesionados y los bomberos acudieron a 8 puntos en los que se usó pirotecnia ocasionando incendios. En el 2021 suman 26 quienes requirieron hospitalización, así como dos llamados de auxilio. En el 2018 hubo 15 lesionados y 6 atenciones y en 2019 hubo 20 lesionados y 11 atenciones médicas. Este fin de semana la Guardia Nacional implementó un operativo junto con el Instituto Nacional de Migración para impedir que conductores de trailers y otros vehículos de carga ayuden a integrantes de la caravana migrante a movilizarse en el sur del país. El activista Ireneo Mújica, integrante de la organización Pueblos Unidos Sin Fronteras, registró en videos cómo los elementos federales detienen a los vehículos, lo revisan a un costado de las vías que cruzan Chiapas y Oaxaca. El sábado medios locales reportaron un enfrentamiento a golpes y pedradas entre integrantes de la Guardia Nacional y migrantes. El viernes la Guardia Nacional bloqueó la vía Panamericana desde la salida de Chiapas hacia Oaxaca. Trascendió que México estudia fijar rejijitos de entrada más estrictos para venezolanos a petición de Estados Unidos tras un fuerte aumento de detenciones en la frontera de ciudadanos de esta nación centroamericana. También decir que una prolongada balacera entre miembros de bandas delictivas en una cárcel de Ecuador dejó 68 muertos en Ecuador y 25 heridos, según informan autoridades. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que declara que las elecciones presidenciales del 9 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, transparentes y carecen de legitimidad democrática. Esto pone un sello a Nicaragua que no va a ser fácil para la OEA el sostener y para Nicaragua, para Daniel Ortega, el sostener su parte. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo cómo Nicaragua se está diluyendo, poco a poco, se está diluyendo el poder de Daniel Ortega y de su esposa y cada vez más Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y algunos países en torno a América Latina están reprobando lo que sucede ahí. Y, por cierto, México no dijo nada al respecto, nada. Sara, hija de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, registró el sábado su candidatura a la vicepresidencia de ese país para los comicios del 2022 y fue elegida compañera de fórmula de Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido dictador, alianza que alarma a los activistas por los derechos humanos. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, fue acusado formalmente por desafiar los citatorios del Comité Especial del Congreso que investiga el asalto del 6 de enero en el Capitolio en los Estados Unidos. Les digo también que diplomáticos de casi 200 países alcanzaron el sábado lo que es el final de la reunión de Glasgow de la COP26, el Pacto Climático de Glasgow, acuerdo destinado a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Piden a los gobiernos que regresen el próximo año con planes más sólidos para frenar las emisiones que calientan el planeta. Instan a las naciones ricas a al menos duplicar el financiamiento para el 2025 con la idea de proteger a los países más vulnerables de los aumentos que claramente se registran en la temperatura en el mundo. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo quisiera que ustedes analizaran conmigo. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Morena y sus aliados pasaron el gasto sin modificaciones. Hubo 1.994 reservas desechadas entre insultos. ¿Está usted de acuerdo cómo se va a gastar en México el dinero en el 2022? Y yo quisiera que pasara a nuestras formas de consulta en centralfmequilibrio.com en arroba pedroferriz en el Twitter, en arroba centralfm y por supuesto en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Ahí estamos como siempre para servirles y sobre todo para escuchar tu voz que es la voz que queremos escuchar. Y por lo mismo te invito a que a través del hashtag Opinión Central opines. Opines, hay, mira, todos queremos hacer algo por este país, todos. Pero yo pienso que si compartimos entre todos lo que queremos para México será mucho más enriquecedor el proceso y nos vamos a escuchar entre todos. Esta que proponemos es una acción de democracia. En hashtag Opinión Central, pásala ahí y nosotros la vamos a captar y la vamos a reproducir para que haya cada vez más y más mexicanos que opinemos sobre lo que pasa entre nosotros. Es como del cielo a la tierra la diferencia. Vamos a hacer una pausa, regreso aquí con más noticias. Para este lunes 15 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 5. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Pedro Ferriz de Conn. Escúchalo de lunes a viernes en 92.5. Super 92.5. Chihuahua, Chihuahua. Oigan, ¿quieren jugar serpientes y escaleras? Pero vinimos a ver el final de la serie. También tengo damas chinas. Sigue sin tener un buen internet, ¿verdad? Deja de ser un internecesitado este buen mes con el mejor internet. Contrata a TotalPlay al 803-30111 y llévate el triple de megas y más canales por tres meses. Desde que llegan al mundo, los niños son curiosos. Quieren conocerlo y probarlo todo. Entonces, ¿por qué no tener más aventuras en familia? Porque la neta, permitir que beban alcohol siendo menores de edad, no está chido. Conoce nuevas formas para pasar más tiempo juntos en noestachido.org. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Esta es la pregunta del día. La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Morena y sus aliados pasaron el gasto sin modificaciones. Hubo 1.994 reservas desechadas, entre insultos. ¿Está usted de acuerdo cómo se gastará el dinero en el 2022? Gracias por participar en Central FM. Equilibrio. Tu voz es mi voz. Comparte tu opinión en Twitter. Manda tu video de 20 segundos a arroba central FM guión bajo con el hashtag Opinión Central. Nos interesa escucharte. Oigan, ¿quieren jugar serpientes y escaleras? Pero vinimos a ver el final de la serie. También tengo damas chinas. Sigue sin tener un buen internet, ¿verdad? Deja de ser un internecesitado este buen mes con el mejor internet. Contrata a Total Play al 803-30111 y llévate el triple de megas y más canales por tres meses. Bueno, se pasó el presupuesto para el 2022 y yo pienso que hay cosas muy graves. Bueno, ya se ha hablado de las más evidentes que tratan muchos medios nacionales. Está el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal que son dos instancias que se les reduce mucho el presupuesto. El primero, el Instituto Nacional Electoral se le estará poniendo a prueba porque obviamente ante una falta de presupuestos va a haber dos argumentos. El del Instituto que diga así no puedo operar y el de Morena que diga si tenían dinero lo que pasa es que se lo gastaron en la suntuosidad del propio Instituto. Esto hará que cuando llegue, por ejemplo, la revocación del mandato el Instituto Nacional Electoral no tenga dinero para organizarla. Y al no tener dinero aparte que hay para el año que viene elecciones en seis estados de la República Mexicana en donde habrá nuevo gobernador empezará a hacerse sentir que lo que no funciona es el aparato electoral ciudadano. Y por lo mismo tendremos que repasar algún postulado que dijo Andrés Manuel López Obrador cuando propuso al final de la Ley Nacional de Hidrocarburos que tendrían que empezarse a modificar. Esto fue en el primer trimestre de este año que tendrían que modificarse algunas de las reglas de operación del Instituto Nacional Electoral. Y entre ellas estaría contemplada la sustitución de los consejeros electorales desde el más alto hasta el más bajo. Y ahí pues implica una intervención directa del Ejecutivo sobre la operatividad del Instituto Nacional Electoral. Y en ese momento el Instituto tendrá toda una absoluta dependencia del presidente dejará de ser una entidad autónoma y se convertirá en un apéndice más del gobierno como fue en otros tiempos. En el caso del Consejo de la Judicatura habrá también una ineficacia en la impartición de la justicia que por cierto ya tiene una cantidad muy grande de eventos denunciados y rezagados y que ante esta inoperancia el Instituto del Consejo de la Judicatura se verá limitado en sus funciones. Una de las características importantes del ejercicio de la ley es que la ley debe ser pronta y expedita y ante la falta de recursos de elementos humanos para poder operar de elementos materiales para echar a andar esta operación el Consejo de la Judicatura también tendrá fuertes fuertes rezagos. Pero hay muchas otras consecuencias que se verán. Estoy viendo la falta de presupuesto esperado en aproximadamente 500 ciudades del país ¿y esto en qué se va a traducir? En que los alcaldes de ciudades van a tener menos recursos para iluminar estas ciudades en la noche para pavimentar y bachear a todas las ciudades en donde hay deterioro en sus calles no habrá servicios de limpia adecuados acordes que no estén rebasados habrá mucho graffiti habrá una depauperización de las ciudades veremos un evidente empobrecimiento de las vecindades de los multifamiliares y la vandalización porque tampoco podrá haber una seguridad acorde con las necesidades propias de la ciudad ya que no habrá presupuesto para para policías hemos visto como policías de diferentes puntos de la república mexicana se han tenido que manifestar porque no les pagan sus quincenas entonces todo esto es un enorme cóctel de problemas que se avecinan y que me dan la idea de que el año que viene el año 2022 será un año oscuro oscuro porque no va a haber apoyo para la economía porque no hay fuentes ofrecidas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas porque las micro empresas y las pequeñas que son las que producen más del 95% de los empleos no podrán activarse y porque tampoco hay un entendimiento entre el sector privado y el sector gubernamental que sigue insistiendo en gastar su dinero o más bien dicho nuestro dinero en las obras del presidente el tren maya dos bocas el el aeropuerto este con las obras complementarias que esto hará un encarecimiento mucho mayor y que por otra parte si se han propuesto paquetes de desarrollo de estructuras y de infraestructuras en el país en una combinación entre el sector público y el sector privado el diálogo entre estos dos sectores es cada vez menor el año que viene va a ser un año oscuro y lo tendremos que iluminar nosotros los mexicanos y es por lo mismo que voy a intentar establecer contacto con muchos de ustedes en toda la república mexicana en un tour que se llama Somos México en el que voy a tratar de hacer con ustedes un plan anticipado para que invirtamos arriesguemos y propongamos para el país el avanzar antes que termine este gobierno pero por el lado gubernamental la propuesta que nos está haciendo el gobierno con este presupuesto es una propuesta que ya en otros países con el paso de los años ha deteriorado a esos países hasta un punto en donde hoy la gente vive encerrada y solamente sale para hacer colas y recibir los insumos mínimos necesarios para sobrevivir eso yo no lo quiero para México y tú tampoco es por lo mismo que hoy no solamente tenemos que resistir sino reaccionar a lo que se nos opone y por lo que se propone regreso después de estos mensajes El Clima en Central FM Equilibrio Para la ciudad de Houston, Texas este lunes 15 de noviembre se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 18 El día será mayormente soleado Para más información visítanos en centralfmequilibrio.com La entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Bueno y tengo el gusto de platicar con Rubén Morera presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucional Institucional Rubén ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Pedro a la orden y agradecido por la llamada Pues al contrario no sé si dormiste pero me imagino que te habrás recuperado un poco después de tantas horas 50 horas de discusiones que a veces iban desde lo iracundo hasta la banalidad ¿no? Bueno y entre insultos desvenes y falta de ganas de discutir con argumentos que creo que es lo más lo más terrible ¿no? que no se pueda discutir con argumentos y se deseche pues levantando la mano porque hay una orden de hacerlo incluso algunos seguramente mucha gente no se ha debido cuenta que cuando se votó en comisiones porque antes de llegar al pleno no solamente se vota en la comisión de presupuesto sino se escuchan opiniones de todas las comisiones turismo energía en fin que en esas comisiones se emitieron opiniones a favor de cambiar el presupuesto esto quiere decir que contenían el voto de miembros de Morena del PT y del Verde y pongo el ejemplo de la comisión de turismo donde la comisión de turismo saca una opinión para crear de nueva cuenta el fondo de pueblos mágicos y lo mismo sucede con la de agricultura y sucedió con algunas otras entonces ¿cómo es posible que se da un brinco desde esas comisiones hasta el pleno donde había diputados de Morena Verde y PT que estaban a favor de cambiar el presupuesto y cuando llegas al pleno pues ya sencillamente eso ya no sucede Sí, cambiaron de opinión Ahora, todo esto trae una consecuencia que yo creo que vamos a tener que ver pronto que va a ser la ley de la industria eléctrica ¿por qué se escuchaban voces que decían que Morena y sus aliados se habían encargado de sepultar a la ley de la industria eléctrica? O sea, ¿qué le da la fortaleza a la oposición para decir que esta ley ya está sepultada? Bueno, hay una circunstancia el presupuesto se vota por mayoría simple es decir pasando 251 diputados pues la ley ya el presupuesto perdón ya cuenta sin embargo las reformas constitucionales y muchos otros temas por ejemplo los temas de los consejeros del INE entre otros pues requieren de dos terceras partes y ahí sí está muy lejos el grupo mayoritario de tener las dos terceras partes obviamente cuando se sube un diputado lleva sus argumentos para cambiar el presupuesto y la gente está frente a él los diputados están platicando y sencillamente levanta la mano y le desecha pues se molesta y hubo muchas voces que le recordaron esa circunstancia hablando en específico de la reforma eléctrica que por ahí Pedro tiene otros temas por ejemplo la parte del litio que nos diría que hay un tema mineral porque además dice el litio y otros minerales fundamentales algo así y por otro lado tiene un tema con la Comisión Nacional de Hidrocarburos que va y le pega a la parte del petróleo y va y le pega también a la parte de las gasolineras no solamente es eléctrica pues obviamente el disgusto del grupo opositor es tanto que empezaron a saltar voces de que estaba sepultada esa reforma eléctrica creo que va a ser un gran esfuerzo que tendrá que realizar el grupo mayoritario y en específico su coordinador para tratar de no abrir la puerta para la discusión no estoy hablando para la aprobación para la discusión y todo esto pues yo creo que el ambiente no podría estar más enrarecido en el Congreso veo veo que hay un el crecimiento de un fanatismo por el liderazgo y veo también que hay un dogmatismo que está condenando al país a que en el 2022 Rubén tengamos un año muy comprometido para municipios y para estados de la república que van a recibir menos recursos muchos de ellos en municipios no tienen dinero para pagar sus nóminas estados completos y ya ni te cuento del estado de salud de las ciudades de la necesidad de mantenimiento por las mismas y que no habrá nada que alcance y ahí creo que vendría un proceso de pauperización o sea se van a empobrecer nuestras ciudades en el año que viene si las cosas se mantienen como están en efecto tienes toda la razón en los dos en las dos situaciones que transmites por un lado hay un círculo pernicioso perverso de generación de una polarización del país que llega a tintes de fanatismo y tiene sus expresiones plásticas digamos en la cámara esos festejos por el cumpleaños que en otro tiempo pudieran ser de otra manera pues ahí fueron llevados a extremos pues ya muy superlativos por un lado y eso daña a la nación polarizar daña a la nación y por el otro lado también tienes mucha razón en el tema del presupuesto a este país se le ha hecho creer que hay un dinero que es propiedad del gobierno federal y que los municipios y los estados hacen una mala tarea o que deberían de recaudar más pero no es así la actividad económica que es la que genera los impuestos que es la que genera pues el presupuesto federal y de los estados y municipios se realiza en los territorios municipales y estatales de ahí sale la riqueza y también ahí salen las necesidades pongamos el ejemplo de Tula pues ahí está una refinería pero también ahí está el daño ecológico que se le genera a la localidad la destrucción de las calles la necesidad de habitación la necesidad de seguridad ¿qué sucede cuando todo ese dinero se lleva al gobierno federal y no regresa? pues viene lo que tú dices precisamente una pauperización en muchos municipios no tienen ya para pagar la nómina a sus policías no tienen ya para hacer la introducción de agua o drenaje y la respuesta que era morena es cobren más impuestos es irreal porque esas poblaciones el único impuesto digamos entrecomillado que pueden cobrar es el el prediar que es un impuesto de muy baja recaudación por un lado y por otro que en las comunidades rurales es de difícil muy difícil cobro entonces estamos viendo lo que son las cosas un partido que promueve este una una conciencia histórica en contra del centralismo es un partido que está haciendo una nación centralista absolutamente totalmente sí absolutamente pues esta esta película todavía no acaba y yo quiero a través de tus reflexiones hacer una invitación al país para que adelantemos el tiempo y para que empecemos entre todos a proponer soluciones en el sector privado hay mucho que proponer hay mucho en donde invertir hay muchos miedos que desterrar y sobre todo no podemos aceptar que esto que se propone que es una parálisis en muchos sectores se quede ahí en esa parálisis porque tres años consecutivos como los está proponiendo Morena para el 2022 podrían ser devastadores para México y Rubén te agradezco muchísimo el que me ayudes a reflexionar en esto yo te agradezco mucho y pues es lo que está sucediendo cualquier alcalde que le pregunte nos va a dar la razón incluso yo sé que diputados te das cuenta porque estás ahí en el pleno diputados de entidades federativas que representan a Morena pues no estaban de acuerdo porque no van a poder solucionar sus problemas locales pero como dices tú luego llegan ante el pleno y cambian de opinión y pues ahí el fanatismo se da querido amigo te mando un abrazo y te agradezco muchísimo el que estés conmigo esta mañana muchas gracias muchas gracias gracias Rubén Rubén Moreira líder de la Junta de Conexión Política en la Cámara de Diputados y líder también de la bancada del PRI en esa misma Cámara hacemos un corte y regreso aquí con más noticias la información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida Central FM Equilibrio Bueno pues hay una serie de eventos para la semana y Adriana Braniff nos tiene una reflexión sobre estos y te saludo allá en Miami en los Estados Unidos querida Adriana buena semana Buena semana Pedro una semana que viene como bien adelantas pero llena llena de información todo se va a dar esta semana y todos van a ser temas estelares dentro del ámbito de política internacional y hoy pues precisamente quiero dar un adelanto de todo lo que vamos a estar comentando hablando esta semana y muy atentos a lo que suceda tenemos para empezar dos reuniones muy importantes tenemos una reunión que es hoy de Joe Biden precisa y justamente con Xi Jinping hoy se van a reunir virtualmente los líderes de las dos potencias mundiales ahí están Joe Biden y Xi Jinping que están en una relación muy peligrosa estos dos países es una relación que así ha estado tensa por varios años desde Barack Obama luego con un Donald Trump que impone restricciones o tarifas a los productos chinos y luego se pensó que con Joe Biden iba a destensarse esta relación cosa que no sucedió porque las tarifas a China ahí siguen y bajo este contexto pues bueno hay que agregar que el Pentágono también hace unos días alertó que China está acelerando su arsenal militar así están las cosas previas a esta reunión que va a realizarse dentro de unos horas más entre estos dos líderes vamos a estar muy atentos otra reunión importante de Joe Biden el jueves se va a reunir justamente con Andrés Manuel López Obrador y con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau esta reunión se va a dar el jueves como decimos el pretexto o el tema es el tratado de libre comercio que ya no se llama así ahora se llama por acá y por Canadá se llama USNCA en México se llama T-MEC pero pues bueno es la primera vez que se reúnen después de que se pone en vigor este tratado modificado con otro nombre etcétera etcétera es posible que de chiripazo así de casualidad como que no quiere la cosa como dice o como dijo el viernes el presidente de México le preguntara a Biden acerca de esta reforma energética que posiblemente ya no se va a dar según te escuchaba por la mañana pero bueno de darse esta reforma energética pues cambiaría las reglas y afectaría a todas las empresas norteamericanas que invirtieron en energía renovable en México perderían su dinero y si le saca el tema así de chiripa Joe Biden a Andrés Manuel López Obrador pues le va a decir que porque no querían dejar de robar así lo decíamos el viernes otra frase que pasa al baúl de las vergüenzas internacionales y otro tema el último tema de los tres estelares de esta semana se desarrolla en Cuba en Cuba hoy es la esta marcha importantísima que se programó para hoy que se llama N15 los cubanos convocaron esta manifestación pacífica en contra del régimen desde hace ya varias semanas y pues solicitaron o están solicitando porque ya ha habido algunas manifestaciones previas como estamos viendo en pantalla ahorita sobre todo en este fin de semana están solicitando que se libere a los que se encarcelaron ese terrible 11 de julio donde los cubanos salieron en masa a manifestarse en contra del régimen castrista y bueno la consecuencia es que muchos de ellos están encarcelados y enfrentan penas de muchos muchos años de cárcel así pasa en las dictaduras así pasa nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde cuando se van dando permiso de estos abusos en los países el gobierno de Díaz-Canel pues no dio permiso porque se solicitó permiso para esta marcha evidentemente no dio permiso y más aún amenazó a reprimir a los que salgan en esta manifestación hay un activista principal que está en Cuba que está convocando a esta marcha y el viernes decía a todos los cubanos que mejor no salieran porque la represión hoy iba a ser terrible y él dijo que iba a marchar en solitario en la isla con una rosa blanca representando a todos los cubanos pero pues resulta que el domingo ayer se reportaba que su casa estaba toda sitiada por fuerzas militares vestidos de civiles que no lo iban a dejar salir evidentemente le cortaron el internet lo incomunicaron aquí en Miami pues hubo también previo al día de hoy muchas marchas muchas manifestaciones en apoyo a la libertad en Cuba en varios lugares aquí en Miami por supuesto está la disidencia cubana más importante estos activistas opositores al régimen que se estableció desde 1959 con la dictadura de Fidel Castro toda la semana mucha manifestación mucho movimiento en las redes sociales aquí grupos de Facebook donde se discutía la situación de la isla hubo marchas todo el fin de semana aquí en Miami y bueno se escuchó la canción esta de patria y vida que ya es un himno de esta manifestación sale otra nueva canción que se llama no hay quien me pare y bueno desde este fin de semana en Cuba están desplegados por toda la isla estos boinas negras que son escuadrones del ministerio del interior castrista escuadrones de élite que se especializan justamente en reprimir las manifestaciones Pedro bueno pues ahí nosotros tenemos ahí una una tarea interesante con estas manifestaciones esperadas y hay mucha expectativa y tú más que nada que estás ahí en el corazón de la vida cubana en los Estados Unidos se ve mucha mucha inquietud hay mucha expectativa en muchos países por lo que pudiera pasar en Cuba y por otra parte pues en la reunión entre Biden Trudeau y el presidente López Obrador pues ya ni que te puedo decir yo creo que ahí insisto yo creo que lo más duro de esta reunión no se va a dar a conocer pero yo creo que se pondrá en evidencia que tanto Canadá como Estados Unidos le pedirán al gobierno de México que haya más seguridades para el el que la armonía en las inversiones en México no se pierda con las propuestas que el presidente hace sobre cambios constitucionales ya lo estaremos experimentando Adriana nada más para finalizar esa palabra que dices armonía yo creo que si va a estar presente en esta reunión no solamente en el tema de las inversiones pero también en el tema de las dictaduras en América Latina porque ya pues Estados Unidos pidió a la comunidad internacional que apoye al pueblo al pueblo cubano en esta manifestación escuchábamos a Anthony Blinken en la OEA diciendo y pidiendo que esto se hiciera y bueno vamos a ver qué pasa con México que la vez pasada no apoyó al pueblo cubano sino que apoyó al dictador y justamente después de la manifestación que fue en julio ya en noviembre lo teníamos como a Díaz Canel como invitado de honor en la fiesta más democrática de México que es la independencia así es que pues ahí está también Nicaragua también en la OEA se pidió que se desconocieran los comisos en Nicaragua México se abstiene de hacerlo la palabra armonía esa es una palabra que va a tener que prevalecer y que esperamos se llegue a lograr en algún momento Adriana buena semana para ti y como siempre gracias por estar aquí conmigo gracias y buenos días gracias Pedro buen fin de semana buen fin de semana hacemos un corte y regreso aquí con más información resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con central FM equilibrio un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana para decirle que sin modificaciones la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene con 273 votos a favor 214 en contra y con ello la discusión de más de 50 ahora se quedó reducida ya que de las 1994 reservas de la oposición no se atendió una sola una sola ante la negativa de negociar el presupuesto de egresos va por México rompió el diálogo con Morena sobre las reformas constitucionales que el gobierno propone entre ellas ya lo platiqué con Rubén Morera pues se sepultó la ley de la industria eléctrica López Obrador agradeció la aprobación del presupuesto 2022 dice que ahora los diputados ya pueden dormir con la conciencia tranquila ya que actuaron en defensa del pueblo y no de las minorías que siempre son privilegiadas Ignacio Mier el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dice que una vez aprobado el paquete económico para el año que viene su partido está listo para continuar con el análisis y el debate sobre la reforma eléctrica que dice Jorge Triana que es el vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara que esta ya ellos mismos se encargaron de sepultarla nos explicaba Rubén Morera que se necesitan dos terceras partes del Congreso para que se opine a favor de una ley y que esta no estas dos terceras partes no las tendrán punto no las tendrán la oposición en la Cámara de Diputados exigió la destitución de Eduardo Fernández Sánchez director general del canal del Congreso canal de televisión ya que se le ocurrió la idea feliz de transmitir las mañanitas al presidente de México el pasado sábado Rebeldes con Causa urgió a las diputadas de la actual legislatura a retomar la agenda por la igualdad y evitar insultos en el debate presupuestal por eso Córdoba el consejero presidente del INE advierte que el recorte presupuestal por casi 5 mil millones de pesos para el 2022 impactará en la revocación del mandato porque lo que están buscando en Morena es que el INE no tenga dinero para organizar este tipo de momentos de democracia o electorales vamos a poner o de decisión de ustedes y entonces dirá bueno pues como no puede hacer lo que tiene que hacer por mandato entonces vamos a y ahí van a empezar a modificarlo estoy en comunicación y además le agradezco muchísimo que tome esta llamada al presidente del consejo coordinador empresarial José Medina Mora fíjense que hay un encuentro por México 2021 y es la presentación del nuevo modelo económico se llama economía de mercado con desarrollo inclusivo y ahí habrá empresarios habrá académicos habrá gobernadores habrá gente de influencia en el país y José cuál es la idea de organizar este evento te saludo esta mañana buenos días muy buenos días Pedro bueno nomás aclarando que soy presidente nacional de Coparmex este es un evento que organiza la confederación patronal de la república mexicana Coparmex el evento más importante del año Pedro encuentro por México no dije eso no te dije que eras presidente de Coparmex no verdad dijiste que era presidente del consejo coordinador empresarial oye perdón yo creo que ya estaba yo futureando pero no por supuesto presidente de la Coparmex por dios de qué estamos hablando perdóname José se me fue el avión como Coparmex somos uno de los doce organismos participamos en el consejo coordinador imperial y bueno como Coparmex el encuentro por México es Pedro el evento más importante que organizamos en el año y la idea es hacer un alto en el camino estamos a la mitad de esta administración lo cual nos permite revisar cómo estamos y quizá más importante plantear hacia dónde queremos ir para este encuentro por México contamos con la presencia de José Ángel Gurría quien fue secretario general de la OCDE y que pues hablará sobre esta perspectiva de México y el mundo después de la pandemia lo que es interesante el análisis de José Ángel Gurría es que precisamente por el conocimiento que tiene de todos los países de la OCDE nos permite entender cómo estamos relativamente con los demás países participará también Moisés Naim este venezolano radicado en Estados Unidos que nos hablará de la perspectiva latinoamericana pues tendremos paneles con expertos ya lo decías tú habrá académicos científicos diputados gobernadores tendremos organismos de la sociedad civil para discutir varios temas primero el acceso a la justicia qué tenemos que hacer para que en México haya justicia para todos otro panel abordará el tema de la seguridad ante la realidad de cómo se ha ido deteriorando en todo el país qué es lo que nos corresponde hacer tendremos un panel sobre la reactivación económica sobre todo en el empuje hacia la innovación y el emprendimiento otro panel hablará sobre un tema que es fundamental la participación ciudadana donde tendremos algunos alcaldes desde la sociedad civil como candidatos ciudadanos han ganado la elección y participan ahora como alcaldes en sus respectivas municipios lo cual nos permitirá abordar el tema de la importancia de la participación ciudadana para lograr que avance la democracia y finalmente haremos una presentación de un nuevo modelo de desarrollo para el país antes pensábamos Pedro que con que hubiera crecimiento económico era suficiente porque el crecimiento económico genera inversión la inversión genera empleo un empleo bien remunerado hace que se distribuya la riqueza sin embargo ante la realidad que las últimas décadas a pesar de que hemos tenido crecimiento económico la pobreza y desigualdad en lugar de disminuir han aumentado es por eso que consideramos en Coparmex necesario poner sobre la mesa un nuevo modelo de desarrollo para el país le hemos llamado economía de mercado con desarrollo inclusivo es decir que además del desarrollo económico haya desarrollo social y desarrollo sustentable la idea Pedro es invitar a todos a aportar para este nuevo modelo de desarrollo del país estaremos haciendo a partir de este lanzamiento foros para que todo el mundo pueda opinar estudiantes universidades ciudadanos partidos políticos organismos de la sociedad civil emprendedores y esa es la idea que entre todos podamos enriquecer este modelo de desarrollo que consideramos necesario un cambio de modelo para el país para este encuentro por México Pedro están todos invitados se va a transmitir de manera digital de manera virtual por las redes sociales de Popartex empezamos el jueves 18 11 de la mañana y es todo el jueves y el viernes durante la mañana de tal manera que invitamos a todos es un evento totalmente gratuito la idea Pedro es que precisamente podamos compartir con todos aquellos interesados en tener un mejor México el contenido de este encuentro por México Pedro caray fíjate que sabes como me emociona esto que dices porque yo te comuniqué incluso hace unos cuantos días que quiero hacer un tour por el país que se llame Somos México que lo que está tratando es exactamente yo no puedo poner al mismo nivel que tú porque porque Coparmex es una organización muy grande que tiene muchos alcances pero pues cada quien en su trinchera hacer algo por empezar José Medina Mora tenemos que empezar a aprovechar el tiempo tenemos que o tenemos que dejar de perderlo en discusiones que a lo mejor nos están estancando yo creo que si alguien está esperando que se rompan algunas de las ataduras que están en este momento atorando al país nos vamos a nos vamos a perder el tiempo precioso que tenemos que empezar a aprovechar desde ahora para juntar a todos los factores del país en el sector privado que es en donde podemos mover algo para empezar a trabajar empezar a proponer empezar a diseñar modelos que creen empresa que creen empleo que confíen e inviertan que vayan en busca del desarrollo que busquen nuevos mercados que sea que sea bueno para el país que sea digamos que que el país deje los miedos a un lado deje estas sombras que hemos venido sintiendo en los últimos meses que que nos han restado fuerza José y que ahora lo que tenemos que hacer es retomar el ánimo saber que si podemos si nos unimos los mexicanos que estamos que estemos convencidos de que el país puede avanzar no obstante las dificultades y que dejemos la confrontación para pensar asertivamente yo creo que esa es justamente la propuesta que ustedes están pensando en Coparmex si Pedro yo creo que lo dices con mucha claridad ante los grandes desafíos que tenemos en el país México nos necesita unidos pensamos diferente y eso es muy bueno porque eso ayuda a enriquecer las propuestas no se trata de imponer una manera de pensar de imponer una propuesta de imponer un modelo para el país sino proponer este modelo pero abrir a que todos los que quieran opinar así lo hagan y en esas distintas perspectivas Pedro es lo que necesitamos en el país más que imponer lo que cada uno piensa es estar abierto a escuchar a los otros para así enriquecer las propuestas desde luego como bien lo dices cada uno desde nuestra trinchera yo te felicito por la iniciativa que tienes de recorrer el país invitando a la ciudadanía a unirnos a dialogar que eso es lo que hace falta en el país y desde luego pues todos invitados este jueves 18 viernes 19 en el encuentro por México para reflexionar en dónde estamos en estos rubros como hablábamos de la seguridad del acceso a la justicia de la reactivación económica de la participación ciudadana pero también reflexionar cómo estamos en México con respecto a otros países del mundo cómo estamos con respecto a otros países de América Latina y entonces ponernos a trabajar el arranque será en esta presentación de este nuevo modelo de desarrollo para el país economía de mercado con desarrollo inclusivo pero la idea es que trabajemos todo el siguiente año en enriquecer esta propuesta que nos lleve a los mexicanos unidos en esta propuesta para salir adelante insistimos Pedro en el diálogo fíjate que tienes toda la razón digamos estamos acercándonos al final del año esta es una gran oportunidad la que hoy estás proponiendo porque después viene diciembre vienen fiestas vienen cosas y creo que el año que viene es un año en donde tendremos que construir un discurso muy positivo muy conciliador y te voy a dejar este pensamiento de cuando supe que te que iba a tener gusto platicar contigo empecé a estudiar a Víctor Hugo y hay una frase que decía Víctor Hugo hacia adelante hacia el futuro decía que el futuro tiene muchos nombres dice para los débiles el futuro es inalcanzable para los temerosos el futuro es desconocido para los valientes el futuro es oportunidad y yo pienso que lo que estarás construyendo en esta unión de intenciones es muchas no una sino muchas oportunidades para México e invitamos a todos a que accedan a a a dónde podrán ligarse para que se sume mucha gente y y vea toda la propuesta que van a hacer transmitir Pedro a través de las redes de Coparmex YouTube Facebook entonces si entran a Coparmex pueden ahí a través de nuestras redes tener un acceso gratuito a este encuentro por México repito este jueves 18 y viernes 19 el jueves iniciamos 11 de la mañana por las redes sociales de Coparmex muy bien ahí estaremos todos presentes con contigo y quiero invitar a todo México para que estén con esta intención que encabeza más suma una serie de intenciones José Medina Mora como presidente de Coparmex a sus 65 delegaciones en toda la República Mexicana y una enorme cantidad de empresarios que quieren encontrar en el futuro esta oportunidad dejando afuera lo inalcanzable y también dejando afuera lo incierto hay que construir decía Lincoln para conocer mejor al futuro hay que hacerlo y lo que tenemos que hacer es hacerlo querido amigo y gracias por estar aquí conmigo esta mañana muchas gracias a ti Pedro un abrazo y perdóname por el gazapo pero ya te estaba yo viendo en el siguiente paso pero me adelanté vamos a hacer una vamos a hacer una pausa José Medina hola presidente Coparmex aquí con nosotros esta mañana regreso después de estos mensajes Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio pues si Roberto José Pacheco ha tenido materia para informarse de todo lo que se discutió en este marco del presupuesto de la federación para el año que viene y te saludo esta mañana que impresión te dejó todo esto querido amigo buenos días mi estimado Ferriz de Conque tal soy con mucho gusto pues la cama diputados concluye pues quizás una página negra de su vida parlamentaria al aprobar en lo general y particular el gasto público el próximo año sin que prosperara como bien comentas tú alguna propuesta de la oposición de los mil novecientos noventa y cuatro artículos que se reservaron para su discusión en la casa de las leyes no prevaleció la política la política buena mediante la negociación estuvo ausente en cambio se estuvo presente en la mala política las descalificaciones los insultos e incluso ataques personales fueron cerca de cincuenta horas que se acumularon en cuatro días en números fríos Pedro la mayoría de Morena y Aliado se imponen con doscientos setenta y tres votos y doscientos en contra por cierto la oposición se sale del salón de sesiones y votan vía remota ya en la madrugada del domingo y nada más como recordatorio para nuestro auditorio el presupuesto de egresos es de siete billones ochenta y ocho mil millones de pesos de este gasto habrá recortes por más de ocho mil millones a órganos y poderes autónomos principalmente al INE con una reducción de casi cinco mil millones de pesos y el poder judicial con una disminución de tres mil millones de pesos para la oposición esto representa una venganza política ya en la madrugada del domingo el panista Jorge Priana acompañado Pedro desde la tribuna por legisladores del PAN y PRI advirtió que la reforma eléctrica así lo dijo está muerta escuchémoslo la sentencia anoten bien la fecha del día de hoy catorce de noviembre del dos mil veintiuno porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan Andrés Manuel López Obrador dice la oposición nos veremos en la reforma constitucional y van a ver parecía que la discusión se ampliaría hasta el domingo por la noche y en los límites de la fecha fatal que era el quince de noviembre donde los periodistas con cierta ironía expresaban que el presidente López Obrador no festejaría en su cumpleaños que fue el catorce de noviembre la aprobación del presupuesto el coordinador de Moneda Ignacio Mier así reviró escuchamos el mejor regalo que puede tener un presidente es la aceptación y el presidente López Obrador y que cumple años que lo mando a felicitar larga vida al presidente de México es el presidente más querido más aceptado no solamente en nuestro país cuando hay evaluaciones en todo el mundo es el segundo mejor presidente en calificación que existe y el mejor regalo es el que le da la aprobación del pueblo al que gobierna son puntos de vista de todas formas Morena y Aliados festejaron al presidente su cumpleaños ahí en la tribuna parlamentaria le cantaron las mañanitas hubo globos y hasta pastel luego de que se decretara el viernes por la noche minutos antes de la medianoche un receso Pedro y esto la oposición pues se molestó porque piden ya la cabeza del director del canal de cobre de Eduardo Sánchez de acuerdo a la reglamentación cuando se termina la sesión y se retira el presidente de la mesa se debe terminar la transmisión y no fue así dejaron todavía que se viera como el salón de sesiones se convirtiera en un verdadero carnaval bueno ni hasta la vaquita marina se salvó de los recortes no hay recursos para animales que están en extinción como la vaquita marina y también precisamente el águila real ni ellos se salvaron de que no hubo recursos para ellos Pedro pues sí sí vamos a ver ni la vaquita marina se salvó bien lo dices sí estuvo muy muy complejo gracias Roberto José Pacheco por esto pero nada más para rematar no gana la mayoría no pierde la oposición pierde México y por supuesto tienes toda la razón fíjese que con este presupuesto de la federación habrá más asaltos va a haber más violencia en las calles va a haber desgobierno va a haber más bandas delincuenciales en los barrios va a haber peligro entre los ciudadanos no habrá dinero para pagar a cuerpos de policías va a ser complicado y no no estoy más que reflejando el el objetivo y el desatino con el que llegan a asignar los presupuestos para este 2022 será un año complicado para el país 2022 sin duda regreso luego gracias Roberto José regreso luego de esta pausa pedro ferris hijar y pedro ferris de con central fm equilibrio y estoy con mi querido hijo pedro ferris hijar a quien saludo como siempre como se vislumbraba el día de ayer llegó el lunes y aquí estamos y aquí estamos este se aprobó el presupuesto si es la nota del día de hoy si este sin embargo bueno hoy habló nada más rápidamente el presidente habló poco verdad del tema del presupuesto muy poco del tema del presupuesto obviamente adornando en donde se tenía que adornar que es la aprobación de los apoyos del presidente estos apoyos elevados al cuarto constitucional la pensión para los adultos mayores las becas jóvenes construyendo un futuro todos estos apoyos que da el presidente es lo que dan los votos es lo que dan los votos es lo que es exactamente también el día de hoy fíjate se habló del buen fin tú sabes que todavía todavía estamos en buen fin creo que hasta hoy es el último día hoy es el último día del buen fin y este ¿cómo se llama la profeco Ricardo Sheffield Sheffield habló el día de hoy sobre el buen fin y fíjate algo que presumen como logro y creo que es importante que lo veamos nosotros como más que como logro como en verdad sentarnos un segundito a pensar dice que en el buen fin aumentó la compra de abarrotes en un 13% eso es síntoma de algo entonces hoy qué bueno que están gastando para comer y no están gastando en manalidades como lo podría ser una televisión sota o cualquier otra cosa pero hay un aumento en abarrotes imagínense ustedes estas personas que durante el buen fin tienen que comprar comida con descuento o con crédito o con crédito o sea aprovechando el descuento pero pagando con tarjeta con tarjeta y con crédito entonces estas personas que ahorita están aprovechando el buen fin para comer con descuento no van a poder qué vamos a hacer todo el resto del año entonces no es algo para presumirse que las personas estén aprovechando estos descuentos del buen fin para ir a comprar inclusive croquetas para sus perros eso debe de ser porque algo se habló de las croquetas para los perros que se estaban comprando es vergonzoso porque esas personas y esos perros pues tienen que comer durante todo el año y no nada más aprovechar las ofertas del buen fin entonces se me hizo que era llamarse la atención pero hoy quiero platicar contigo algo sobre un video que puso ayer Claudia Sheinbaum esa mujer va en caballo de Hacienda a ser la candidata a la presidencia de Morena pues esa es la que más le están echando y es la que está en campaña pero es que fíjate mira yo aprendí de la historia en la época de Carlos Arias de Gortari el viable durante todo el sexenio fue Manuel Camacho Solís y quien acabó acabó siendo Luis Donaldo Colosio en la época de José López Portillo no de Luis Echeverría el viable viable se llamaba Mario Moya Palencia quien acabó siendo el candidato José López Portillo es muy prematuro yo estoy de acuerdo contigo es muy prematuro pero de todos modos esta Claudia Sheinbaum va en caballo de Hacienda haciendo campaña para todos lados la vemos en giras vamos haciendo todo menos lo que tiene que hacer que es gobernar el Distrito Federal el gran premio del Fórmula 1 fue un escaparate para lucir al gobierno de la Ciudad de México entonces está en campaña entonces el día de ayer saca este video que me gustaría poner a continuación es el dominar de la equipa de gobierno que tenemos es del pueblo del pueblo pero me vas a dar quién es el que te pones no, no, no ¿cómo? 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 no, no tacos de canasta el puro veneno ahí está tacos de canasta el puro veneno gracias gracias por compartir y convivir con la gente que es el dominar no, claro están buenísimos ¿eh? ¿eh? ahí está ¿eh? ¿eh? todo lo que es campaña me parece esto se me antojó ahora vamos a hacer varias anotaciones sobre ello primero todo mal desde la actuación del vendedor ambulante hasta la actuación de Claudia Sheinbaum el cual el vendedor ambulante trae micrófono o sea se oye la voz del cuate a distancia primero después plato de unicel sí están prohibidos ¿eh? plato de unicel este en el agarrar el taco pues se conoce el que es tragón el que es tragón ¿no? entonces otra cosa que se me me llamó la atención ¿en dónde está Claudia? en el primer cuadro del distrito del distrito del zócalo capitalino bueno no fue Morena la que hizo toda una campaña para erradicar a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad primero segundo no sé si expida factura pero estar haciendo este tipo de cosas promociona la economía informal también es algo que es digno de mencionarse dos tres Morena durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la erradicación de estos vendedores ambulantes formó acabó acabó formando un cartel que se conoce y es muy conocido como el cartel del niño ¿qué hace el cartel del niño? ¿y quién lo maneja? Martí Batres René Bejarano René Dolores Padilla Dolores René y Dolores Padilla fueron los presidentes de los tiangueros ¿no? y Martí Batres era el que se encargaba de cobrarle a estos vendedores ambulantes las cuotas para poder vender y estoy hablando ¿pero dices se encargaba o se encarga? no se encarga ahorita es el secretario general del distrito federal o está sacando de este tipo de grupos todo lana lana en efectivo a estos cuotas para poder vender en la calle se les cobran pues 200 pesos hasta 500 pesos se les cobra un vendedor ambulante dependiendo diario para poder vender ¿y eso qué es? dinero en efectivo que se va a las arcas de Morena para campaña y nadie se entera ahora me van a decir presenta pruebas chayotero ahora le va ahí les van las pruebas ¿te acuerdas cuando llegó este Ricardo Monreal a ser jefe delegacional del distrito federal en la Cuauhtémoc en la Cuauhtémoc que es la que se encarga del Zócalo Capital entonces Ricardo Monreal un día llegó a su oficina y está documentado y lo encontraron con un maletín con un millón de pesos en efectivo en greña en greña ¿de parte de quién? el cártel del niño y entonces cuando caparon a Ricardo Monreal con la lana porque lo cacharon con la lana infraganti dijo que lo iba a ir a entregar a la tesorería que lo traiga no, sí aquí lo traigo pero es que lo que usted no sabe es que yo voy camino a la tesorería a entregar este dinero que se me vino a dejar tan amablemente porque se lo dejaron en su oficina y así bueno hay n cantidad de personas que pueden testiguar que esto bueno los grupos de taxistas los taxistas piratas también le pagan una lana a esta misma organización para poder operar en el distrito federal entonces todo lo que vemos en el video de esta shigma está mal es verdaderamente lo opuesto a lo que ellos mismos lucharon en contra y lo que ellos controlan ellos controlan este tipo de personas sí que es francamente es el clientelismo político que viene de la suma incluso han hecho dentro de esos liderazgos en este tipo de vendedores ambulantes han hecho cambios a placer para poner a líderes a modo de lo que o sea no rebeldes y este modelo ha sido replicado ahora en todo el país porque si ahorita lo vemos y representa una buena cantidad de dinero lo que otorgaban los vendedores ambulantes hoy con un comercio informal que está en el 70% de la población económicamente activa del país pues nada más imagínate lo que significa eso en las arcas de un partido político que no le importan los presupuestos el presupuesto del presupuesto que autorizaron las prerrogativas es deficitario no hay lana para cubrir lo que están prometiendo pero eso a ellos no les importa porque el voto de ellos está ahí en este vendedor ambulante informal fuera de la economía que le da a Claudia Sheinbaum el espaldarazo y le dicen ese es el gobierno del pueblo el gobierno que queremos la humildad ese la humildad de irte a comer unos tacos que te lo digo Claudia traen más veneno que nada y acuérdate lo que te digo el que suena durante todo el sexenio al final ya en la recta final es muy prematuro y caballo que alcanza gana pero ahí está Claudia que ya está aventando los primeros botonazos de lo que es una campaña presidencial sin duda está no solamente abierta está descaradamente en este proceso y con dinero de quién quién está pagando esta precampaña pues sí entre otros ya lo vimos parte está en toda esta clientela política el taco con veneno taco con cemento de qué habrá sido papa que rico con choricito bueno gracias gracias no cabe duda que sí en la forma de agarrar el taco se conoce el que es dragón y me quedó una inquietud y con qué se lo iba a bajar tú porque no pues eso con un resquito porque ahora digo ya están casi prohibidos ya te tomas el refresco y da culpa con el letrerote de las calorías una pausa y con mucha hambre regresamos aquí con más noticias estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con tres años centralfmequilibrio.com el equilibrio de la información piense que el próximo día primero de diciembre se van a cumplir tres años calendario del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y quiero resaltar me da muchísimo entusiasmo el haber sabido de la entrevista que le acabo de hacer a José Medina Mora como presidente nacional de la Copa Armex que están empezando a organizar encuentros en los que se hablará de economía de mercado con desarrollo fíjense cuando empiezas a hablar de eso y convocas a un país y digo que va en línea porque porque cuando te voy a confesar algo cuando a mí se me ocurrió hacer el Somos México de hacer un tour por toda la República Mexicana en la que hablaríamos justamente de lo mismo de empezar a pensar en positivo ya que estos tres años que se cumplirán el próximo día primero de diciembre han sido tres años de mucho deterioro para México ha habido un desgaste en las empresas ha habido una falta de estímulo para la creación o conservación de empleos ha habido un aumento de la presencia más mexicanos en el mundo de la informalidad y menos de la formalidad ha habido un desgaste en las políticas públicas que se han venido echando a andar porque porque no incluyen al sector productivo de México es una especie de paternalismo generalizado el que se quiere proponer con el diseño de programas clientelares asistencialistas que no abonan porque no tienen métrica en ninguna forma de desarrollo económico y esto ha traído como resultado que pues llevamos tres años con recesión pero tenemos que hacer algo para empezar a dejar de perder el tiempo y avanzar hacia el México no que tenemos sino el México que queremos diseñando el futuro y encontrando en el futuro oportunidad y esto que está haciendo la Coparmex o esto que estamos haciendo nosotros en nuestra muy humilde plataforma de Somos México quiero que otros grupos lo tomen también que lo tome el Consejo Coordinador Empresarial que lo tome la Concamín que lo tome la 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 Canacintra que que lo tomen diferentes asociaciones de diferentes grupos en sus gremios se pueden poner de acuerdo para encontrar formas maneras de organizarnos mejor para hacer mejor las cosas y para producir más y a los empresarios decirles que que si hay que entrar en un grado de locura para que con esa locura podamos apostar por México sabía y digo por eso la locura porque sabemos que tenemos riesgos pero a lo que les invito es a que seamos lo suficientemente locos para tomar el riesgo poner nuestro dinero a trabajar y revertir este momento tan duro tan difícil de 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 oscuridad que se nos que se nos pone sobre el camino y aparte de todo fíjense en estos tres años que han pasado hemos hemos hablado de mucha oscuridad todo lo que hemos dicho todo ha sido reactivo al presidente bueno ya a mí hasta cuando voy a entrar al aire en las tardes que es cuando tengo mucha interactividad con el con el público la gente me dice los que ya saben que están para eso y ahora de qué tiene culpa López Obrador porque hemos estado concentrados en aquello que López Obrador y su grupo tiene culpa y todo aquello que el presidente ha propuesto con un partido político y sus aliados que le han venido a pegar en la cabeza al México grande a este México productivo este México optimista alegre dinámico que no tiene ataduras y y que no quiere tenerlas entonces si se empiezan a generar este tipo de movimientos es porque ya nos dimos cuenta de que ya no podemos seguir perdiendo el tiempo hay que avanzar por lo mismo quiero quiero aplaudir a la Coparmex por haber hecho esto por haber organizado esto invito a los demás a que hagan lo propio invito a los comunicadores comprometidos a que hagamos lo que estoy haciendo o lo que voy a empezar a hacer el próximo día 25 de noviembre a las 6 de la tarde en la hacienda Tizú Cielo Tizú en Boca del Río Veracruz y la serie de presentaciones que tendré durante el año que viene porque lo que vamos entre todos creo a ser una ola de positivismo de asertividad de cómo sí podemos arreglar las cosas ya nos concentramos demasiado en el cómo no ahora tenemos que hacer el cómo sí ¿por qué se me ocurrió? pues porque teníamos que hacer algo ¿es importante lo que yo pueda hacer? por supuesto que no porque no soy nadie pero creo que sí podemos sumar para que entre todos seamos uno y ese uno que se levante en México de optimismo por el país de amor por México de valor por México de entendimiento por México de apostar por México ese es el México que tenemos que buscar y el México que tenemos que motivar y el México que vamos a lograr dejemos de perder el tiempo ha pasado mucho malo decía un viejo amigo mío querido don Joaquín Vargas Gómez fundador de MBS decía mira Perico las noticias malas llegan solas las buenas hay que hacerlas hagamos buenas noticias México nos está esperando y nos demanda regreso después de esta pausa oigan Alejandro Reyes Los Deportes Central FM Equilibrio y estoy con mi querido Alex Reyes esta mañana empezando semana Alex ¿cómo nos fue en Brasil? a ver hola Pedro muy muy buenos días pues depende de con quién estás si estás con Mercedes un maravilloso fin de semana no Luis Hamilton a pesar de imagínate tú que tuvo 25 posiciones de penalización el fin de semana ¿por qué? porque el sábado se dio la última carrera sprint de este formato que se puso en marcha esta temporada tres grandes premios tuvieron esta propuesta de la FIA y de la Fórmula 1 de tener una carrera corta el sábado que sirviera además de calificación para la carrera del domingo el viernes le detectaron una falla a el auto de Luis Hamilton y lo mandaron al último lugar y el sábado terminó en la quinta posición pero además le tuvieron que quitar cinco lugares para la carrera de ayer porque hizo modificaciones a su coche en el motor pero aún así Luis Hamilton le sacó diez segundos de ventaja a Max Verstappen o sea no había forma si lo hubieran mandado treinta y cinco lugares atrás Luis Hamilton hubiera ganado la carrera de ayer como lo hizo no sin antes con dos grandes duelos contra sus rivales uno primero Checo Pérez en la vuelta diecisiete lo rebasa y el mexicano recupera instantes después la posición y después al minuto a la vuelta cincuenta y nueve Luis Hamilton ya superó clarísimamente a Max Verstappen para ganar ante la algarabía de los aficionados allá en en Sao Paulo porque bueno Luis Hamilton encontró la forma de hacerse de los aficionados como hablando toda la semana de Arton Senna sacando la bandera de Brasil alabando a pues a los brasileños dándoles lo que querían ver y ayer fue como una sucursal de Reino Unido el gran premio de Sao Paulo las cosas están Pedro como hace de verdad como hace muchísimos años no se veía hay apenas catorce puntos de diferencia entre Max Verstappen líder y Luis Hamilton segundo lugar y quedan setenta y ocho en disputa tres grandes premios este fin de semana no para sigue gran premio de Qatar y después vendrá Arabia Saudita con muchos problemas pero parece estará listo el autódromo y cerrar como siempre en Abu Dhabi y en el campeonato de constructores Mercedes logra tener también una ligera ventaja más porque Valtteri Bottas quedó en tercera posición pero la rivalidad y la forma en la que están peleando Verstappen y Luis Hamilton es espectacular nada que hacer Checo Pérez quizá un poquito en mala fortuna pero tampoco traía el auto para aspirar a su cuarto podio consecutivo y esto decía el piloto mexicano si hoy la suerte no estuvo de nuestro lado hicimos una arrancada perfecta y al final Hamilton venía en otro planeta y luego Bottas tuvo la suerte del virtual safety car llevábamos el mismo ritmo de él y bueno no pudimos hacer nada mejor bueno pues entonces este fin de semana todo mundo a volar al otro lado del planeta a Qatar para la antepenúltima carrera de la temporada que ha sido insisto por demás espectacular en todos sentidos Pedro la actividad del fin de semana muy intensa afortunadamente sigue en Guadalajara la sede y ya la recta final de las finales de la WTA ayer la española Garbine Muguruza logra una gran victoria ante la Estonia Ana Contiabet Anet Contiabet y con esto la española se clasifica ya a las semifinales están definidas las dos del grupo Teotihuacán que es justamente la Estonia Contabeit que ha sido la gran sorpresa en este cierre de año dos victorias una derrota y Garbine Muguruza también dos victorias una derrota está definida la primera semifinal es Garbine Muguruza ante su compatriota Paula Badosa la española que también ha tenido un cierre espectacular y hoy en el duelo entre María Sakari la griega y Harina Sabalenka la Bielorrusia se conocerá a la siguiente semifinal pero un torneo extraordinario con una gran organización en Guadalajara hablando del fútbol vaya panorama que le espera la selección mexicana no solamente por la derrota del viernes otra más ante Estados Unidos la tercera consecutiva mire que en algún momento pensamos que Gerardo Martino podría ser una buena solución para la selección mexicana pues resulta que está haciendo más de lo mismo Estados Unidos derrotó dos por cero a México lo bajó del liderato del octagonal y para mañana México estará visitando Edmonton quiero ver si me ayudan a poner las imágenes ahí el equipo de producción porque México estará jugando mañana en Edmonton en Canadá ante los anfitriones con menos once grados centígrados y noventa por ciento de probabilidad de nevada yo no sé qué estará haciendo la selección mexicana pero adaptarse a unas condiciones climatológicas de esta magnitud por supuesto que es casi imposible se fueron a Indianápolis ayer les tocó nevada mucho frío pero jugar bajo estas condiciones no será nada fácil y el panorama si no mejor esta selección en fútbol en actitud en garra las cosas podrían complicarse creo que no va a pasar además porque México cierra con tres partidos de local en la eliminatoria pero de que esté en una crisis en este segundo semestre del año el equipo de Gerardo Martino sin duda alguna y a ver cómo se ponen las cosas mañana por cierto hay tres nuevos calificados a Qatar España ayer derrotó a Suecia uno por cero Álvaro Morata consiguió el tanto ya muy cerca del final y le da la victoria y con esto la escuadra de Luis Enrique consigue la calificación al Mundial también la sorpresa quizá de la eliminatoria Serbia le ganó a Portugal dos goles por uno de visitante de Portugal estaba arriba parecía que Cristiano Ronaldo iba a conseguir un objetivo más y vienen los goles de el equipo de Serbia y con esto lo bajan del primer lugar los serbios califican gol de Stefan Mitrovic al minuto 90 y Portugal tendrá que ir al repechaje hoy la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y los lusos queden fuera es muy clara y tendrá que hacerlo en el repechaje Cristiano Ronaldo ayer estaba frustrado de cómo vieron perder la ventaja y la calificación a juego al Mundial Pedro y para terminar bueno la NFL como siempre victorias sorprendentes de Washington de Carolina sobre el mejor equipo de la liga los cardenales de Arizona y bueno pues muchas cosas para terminar ya pero ahora sí Gabi López top ten en Florida poco hemos hablado de Gabi pero es el quinto top ten en la temporada así es que ahí está otra vez la golfista mexicana dando la cara por el gol femenil de nuestro país un fin de semana muy intenso Pedro y la semana afortunadamente parece que será igual con muchas cosas y aquí estaremos con todo el auditorio de Central FM platicándolo contigo y con todos ellos gran semana para ti para todos Pedro muchas gracias querido amigo gracias Pedro y les agradezco muchísimo el favor de su atención espero contar con ella vamos a una pausa vamos a una pausa regresamos estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con tres años centralfmequilibrio.com el equilibrio de la información así llegamos al final de esta emisión gracias por haber estado con nosotros y esperamos tener la oportunidad de seguir en contacto a través de las redes sociales y les recuerdo con mucho cariño con mucho entusiasmo que el próximo día 25 empezamos en Veracruz somos México 25 18 horas Hacienda Cielo Tizú en Veracruz ahí les espero que es lo que tenemos que hacer con este país lo que el país quiere que hagamos con él quiere que hagamos un paso adelante y dejemos hablar ya de tantas cosas malas que nos han sucedido en estos 34 meses y empezar a hablar de cosas positivas eso es justamente lo que vamos a empezar a hacer todos los mexicanos ya urge hasta entonces gracias se despide usted a nombre de todo este equipo de trabajo se despide usted de su amigo Pedro Ferriz de Con gracias y buenos días Pedro Ferriz de Con es el número uno de la radio en el país líder de opinión en la televisión cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio La libertad existe Central FM Equilibrio Tres Años la libertad Heto Tres Años CC por Antarctica Films Argentina